Hola amigos que tal como están? Bienvenidos a su canal de Amazon Spiderman, en esta ocasión les traigo el capítulo número 61 de la serie espectacular y ya sabes si te gusta el canal suscríbete, dale like, compártelo con tus redes sociales, cualquier duda, pregunta, aclaración o lo que guste decirme ya sabes que tu amigo George Castillo te responde y te apoya y déjamelo aquí en la caja de comentarios y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este sensacional canal y gracias a todos mis suscriptores por el apoyo, les mando un gran saludo esperemos que este canal siga creciendo y en especial para mi amigo Kevin Sandoval que debe estar cumpliendo años así que le mando muchos saludos y a todos mis suscriptores, bueno sin más que decir comencemos con el cubo de hoy que va a estar muy emocionante y el título de hoy es Peter Parker espectacular Spiderman 961, creo que aparece una nueva villana, vamos a ver de que se trata esta gran historia y el título de espectacular es A la luz de la argentada piedra lunar imagina la emoción de sentir tu cuerpo cargado con la fuerza proporcional de una araña imagina ser capaz de pegarte a las paredes, lanzar un hilo de red y balancearte entre las sombras de la noche Peter Parker picado un día hace mucho por una araña radioactiva conoce esa emoción especial y las responsabilidades que conllevan estos poderes arácnidos solo es vagamente consciente de que otros más o menos afortunados en sus normalidades envidian los poderes y habilidades que posee por ser el espectacular Spiderman pss pss, ese niño, bajando por la fachada de ese edificio por una cuerda de sábanas rotas, que intenta matarse el chaval no puede tener más de 8 o 9 años podría haber utilizado la escalera de incendios que baja por la lateral del edificio es más difícil de lo que parecía no tomó el camino más seguro porque así lo escogió pero esa decisión puede que le cuece la vida pss pss, oh, las sábanas están rotiendo oh, mamá pss pss eh, caigo hacia arriba increíblemente, fuerte con un fino hilo de red ha evitado una tragedia Spiderman que chico más listo pss pss estamos de acuerdo con quien soy yo y si averiguamos quien eres tu y que diablos hacías jugando a Tarzan del hueto con el niño bajo el brazo el sensacional superhéroe se balancea ágilmente hacia una azotea cercana y luego no estaba jugando a Tarzan eso es para críos estaba intentando bajar por la pared del edificio como, como como quien como tu Spiderman que? si osea, tu eres duro la forma en que subes por las paredes y te colombias en tu red intentaba hacerlo igual que tu cuando la sábanas se rompió jm, ajá eso es porque a ti nunca te ha picado una araña radioactiva pss pss chiste privado pss pss pero en serio mi red es mucho más fuerte que tus sábanas y por supuesto además de poder pegarte a cualquier superficie desde luego tienes que ser capaz de hacer cosas como esta jm jm puedo hacer veinte flexiones jm no me estas escuchando tengo poderes especiales que me convierten en Spiderman nadie más los tiene y que hay de Spiderman jm quizá tendría que haberte dejado caer jm mira lo que intento decirte es que puedes hacerte daño por tratar de hacer lo que yo hago sin poderes arácnidos créeme a veces desearía no tenerlos lo dices por decir no lo digo en serio ojalá pudiese pasarme la tarde ventilándome Big Max en vez de sacudiendo super villanos date cuenta los superhéroes no libran cuando suena la campana de las tres es un trabajo acordada completa y sin paga jm hasta yo tengo paga jm que suerte venga corre por casa por las escaleras no por las sábanas y aléjate de los tejados vale vale Spiderman y gracias psst psst buen chico espero haberle pintado lo ser que es superhéroe es lo bastante negro para que se haya puesto a hacer los deberes hablando de lo cual no tengo tiempo para hacer los míos esta noche no creo que mi jefe de departamento el Dr. Sloan vaya a creerse la excusa de Peter Parker de que no ha podido acabar su trabajo de química porque estaba salvando la vida a un niño como Spiderman Universidad Empire Star la cual albergaba algunas de las mejores y más brillantes jóvenes mentes de todo el mundo incluida la de un tal Peter Parker también conocido como el asombroso Spiderman será mejor entrar en el edificio de ciencias por la parte de atrás a ver si puedo colarme y acabar mi trabajo antes del amanecer y mi sentido aráñido acaba de empezar a zumbar como si hubiese peligro cerca pero no lo veo oh corrección si lo veo a través de sus lentes reflecantes Spiderman espía una furtuita figura que se aproxima a la salida trasera del edificio de ciencias de la universidad esa puerta siempre está cerrada quien quiera que sea no ha podido entrar por ahí madre mía está atravesando la pared este es un trabajo para otro si no acabo este trabajo de química Peter Parker está listo o a quien intento engañar cuando el peligro acecha Spiderman trepa oh suena bien dejando la bolsa de deporte que contiene la ropa de Peter Parker en una ola vacía Spiderman deja que su increíble sentido aráñido lo guía por el oscuro interior del edificio de ciencias hay poca gente a estas horas de la noche no debería ser difícil encontrar a ese intruso incorpororio y entre tanto aquí encontré lo que necesito al intentar abrir la puerta y encontrarla cerrada la misteriosa figura recurre a otros medios para conseguir entrar la puerta se abre tras haber fundido la cerradura por medio de un láser no puedo ver dónde está el interruptor espera estoy más de la cabeza una luz seguro que llama la atención tengo demasiada poca experiencia en estos asuntos o me habría dado cuenta de que dispongo de otros métodos menos visibles de iluminar la oscuridad como este rayo ultravioleta ¿dónde está? ¿dónde? ese armario de acero es lo único bastante grande para poder guardarlo debe de estar ahí aquí está el doctor Kurtz Connor es un científico brillante pero este es su mayor logro el enervador y de pronto el círculo de un aro roja dos enormes ojos blancos me miran me ha descubierto pero no me agarraron la luz del láser laza de la punta de los dedos de la figura hacia la fuente del Haskarmesí pero oh por todos los diablos me has hecho un agujero a mi espalda y señal ¿sabes a cómo están las reparaciones hoy en día? Spiderman en mi techo detrás de mí entonces la señal era un señuelo un truco claro he visto como has frito la cerradura del despacho con un tu destello de tu dedo no quería que me hicieras lo mismo tú eres fuerte no me lo creo me he arrancado del techo con los azulejos y todo soy más fuerte y más fuerte que tú Spiderman y una vez que consiga lo que vine a buscar seré más fuerte que nadie he visto lo que quiere y si lo consigue puede que tenga razón espera un segundo me he dado cuenta de una cosa tú eres una mujer si lo soy Trapamoros la guerrera a la que todos los hombres llaman piedra lunar Nueva York piedra lunar no puedo decir que haya oído hablar de ti pero claro no tengo mucho tiempo para leer los carteles de Se Busca cretino ya he luchado contra Hulk el Capitán América y como ellos siguen saliendo en los titulares tú no supongo que perdiste eso es la biblioteca de Marvel en Hulk número 19 29 por si gusta leerlo justo entonces en otra parte del edificio de ciencias de la Universidad de Payestay santo cielo ese estruendo suena como si alguien estuviese demoliendo el edificio dejando de lado su trabajo de química Marcy Kane estudiante de posgrado y profesora colega de Peter Parker corre a investigar el repentino alboroto ahí está otra vez viene en el despacho del Dr. Connor Spider-Man ¿qué estás haciendo aquí? esquivando los rayos de piedra lunar acabé siendo el blanco perfecto por un puñetazo alguien está pronunciando mi nombre ¿quién? sacudiendo las estrellas de sus ojos espérenme Marcy sal de aquí chica lárgate antes de que pagarás por retrasarme trepamuros fuera Marcy yo me cargaré de esta piedra lunar fuera luces chica láser no puedes freír lo que no puedes ver ya van dos veces que me llaman por mi nombre ¿cómo sabe quién soy? Spider-Man eres un poco loco además de insoportable solo tengo que quitarme la máscara para poder ver y no lo que esperabas ¿verdad? al contrario de la mayoría de los supervillanos no tengo una supuesta identidad secreta que ocultar ser piedra lunar es suficiente más que eficiente de las manos de las manos de Pierre lunar sale una explosión de luz y la descarga alcanzado a Marcy Pierre lunar ha vuelto al despacho de Connor para recoger el enervador portátil debería detenerla pero Marcy está herida a razón de su maltrecha compañera espérenme no aparta todo pensamiento sobre Pierre lunar de su mente mientras empieza a practicarle el boca a boca respiración Marcy se ha quedado sin aliento tengo que hacer algo y que vuelva a respirar cuando me alegro de haber hecho aquel curso de RPC respiración cariopulmonar Tom el terapeuta mientras habiendo recuperado el enervador portátil Pierre lunar se prepara para partir justo cuando aparece un guardia de seguridad del campus tengo que venir a buscar no hay motivo para luchar vuelvo disparo se ha ido mucho antes de que el guardia desfunde su arma y arriba un guardia de seguridad no ha podido detener a piedra lunar y ahora viene hacia aquí si me encuentra con Marcy me echarán la culpa de todos estos desperfectos pero no puedo dejarla así así que como mi bolsa está en el auda del lado donde la dejé cuando entré al edificio de ciencias ven con papá amiga mientras exhala el vital oxígeno de los pulmones de Marcy experiment tira la bolsa de deporte que contiene su ropa de Peter Parker he de cambiarme entre bocanas jesús parece que ha molado la puerta del despacho del doctor Connors que está pasando aquí llave una ambulancia esta mujer está en estado de shock la primiante de la voz de Peter no deja duda que el huerga sabe lo que tiene que hacer al menos Marcy respira de forma poco profunda pero regular y en otra parte menuda puxa eh Dev estaba muy buena Dave de verdad me gusta mira una ambulancia corre hacia el campus de la universidad de los ciencios de la mano de su novio la secretaria de la facultad de ciencias Debra Whitman deja Biff Ricken atrás y sale corriendo cuidado cuidado aquí prepara el oxígeno esa es Marcy Marcy quien está herida ha sufrido una especie de shock y quemaduras leves podría haber sido mucho peor si no llega a pasar por ahí Parker Peter Parker el mismo dice que la encontró inconsciente se quedó con ella lo hizo la respiración artificial hasta que llegó la ambulancia que te parece el bueno de Pete es un héroe si lo es Biff Peter es un tipo es el tipo más amable que conozco pero nunca parece tener tiempo para mí siempre está faltando a sus citas dejándome plantada siempre para ir a otra parte en esos momentos que más le necesito puede que Biff sea algo pesado pero es atento formal todo lo que Peter no es aún así si alguna vez necesitase ayuda vendría Biff a ayudarme como Peter hizo con Marcy eh Debra no te preocupes tu amiga se pondrá bien oh eso espero entre tanto en el destrozado despartamento laboratorio del doctor Corconor eh así es lo que oí ese ruido y vine corriendo y envía a Marcy tirando en el suelo del pasillo si les hablo de piedra lunar tendría que hablarle a Spiderman preferiría que la policía no supiese todavía de mi alter ego trepamuras está involucrado ya que se sentarán bien pronto en cuanto Marcy se despierte y eso es todo lo que sé eh capitán échale un vistazo a esto es la señal luminosa de Spiderman con el agujero perfecto fundido en el medio la red no está pegajosa no hay duda de que Spiderman estuvo aquí cuando atacaron a la chica oh no ya pude ver los titulares del clarín de mañana agentes dudo mucho que seriamente que Spiderman iriese a esa chica las quemaduras y el shock no son costumbres del trepamuros es usted el doctor Kurt Connor si no hay muchas personas que en esta ciudad que respondan por Spiderman Doc de todas formas aún tendremos que emitir una app para él eh puedo irme ya tengo que trabajar que redactar y add bullpoints orden de búsqueda claro chico pero asegúrate que tú y el sargento tienen tu nombre y dirección por si necesitamos hacerte más preguntas genial otro examen espero que pongan mejores notas que algunos de mis profesores tengo que hablar con Dr. Connor como Spiderman Doc no intente hacer el héroe si el trepamuros vuelve llámenos luego en cuanto a los investigadores de la policía se han marchado espero que Spiderman vuelva así podré preguntarle lo que ha pasado aquí en realidad hola Doc va a entregarme creo que el clarín ofrece suscripciones gratis por mi captura Spiderman ¿nos has oído? sí he estado escuchando atrás de esa ventana todo el rato también puedo decirle lo que falta de su despacho ya lo he devinado mi enervador portátil sí el chisme que improvisa basado a su aparato para restaurar la fuerza vital esto en el pez número 9 pero el enervador es inestable puede incrementar la energía de las células de la forma geométrica o quitarle la vitalidad a un órgano vivo por completo le debo el haberme curado de mi metatransformación en el hombre bestia conocido como el lagarto pero podría resultar letal en manos inexpertas Doc ¿cómo afectará a Piedra Lunar? no lo sé no hay forma de contener su redacción una vez activado y no hay forma de preceder cómo afectará la redacción a la bioquímica de un individuo estupendo ¿hay alguna forma de localizar a ese maldito cacharro antes de que Piedra Lunar se haga daño? este detector está calibrado con las frecuencias que emite el enervador al encenderse que es precisamente cuando Piedra Lunar correrá en peligro por la radiación del enervador eso me da mucho margen pero es mejor que nada gracias Doc espero que la encuentres Spider-Man psst psst sí y yo solo espero que se atenga a las razones cuando lo haga psst psst el viento silba en su máscara mientras Spider-Man se adelanta a la noche balanceándose ya han apagado la maquinaria en este solar de construcción de la zona sur de Manhattan los trabajadores hace mucho tiempo que se han marchado a casa a acostarse solo queda el edificio por demoler debería estar vacío pero no lo está ay malditos malditos sean todos llevo toda la noche intentando contactar con varias secciones de los bajos fondos organizadas criminales a los cuales Piedra Lunar podría ofrecer sus servicios pero una tras otra me han rechazado ay estoy segura de que una porque soy mujer que intenta ser aceptada en un mundo nominado por hombres pero tengo que trabajar para alguien siempre he trabajado para alguien primero fue el genio criminal el doctor Faustus fue su pisolera su amante su alumna y como reaccionará la doctora Carla Sofén reconocida psiquiátrica su relación criminal con el doctor Faustus representante el poder doctor y yo ansía el poder el capitán de América derrotó al doctor Faustus me vio obligada a buscar en otra parte el poder que amisionaba lo encontré echado a perder a manos del Piedra Lunar original utilizando un caso alunicí genógino y ciertas técnicas que aprendí de Faustus induje una hiporcicosis en mi predecesor le convencí que la única forma de que recuperase la cordura era rechazar la propia Piedra Lunar que le otorgaba sus poderes láser llévatela llévasela llévatela la cogí con mucho gusto pero no te poseí suficiente poder para ofrecer mis servicios a la corporación me enviaron contra Hulk pero la planté cara más o menos desgraciadamente la corporación fue derrotada poco después y me asociaron con los perdedores pese a mis poderes lumínicos mis habilidades de ese facto nadie necesitaba a Piedra Lunar y es lo malo ahora el único modo de llamar la atención de esas organizaciones criminales a las que quiero unirme es demostrarle que soy más poderosa que nunca saldré a empezar una ola de crímenes como las que esta ciudad jamás haya visto pero para ello necesito incrementar mi poder con el elevador sin perder ni un segundo más Piedra Lunar se coloca el aparato y al conectarlo siento una cada cédula de su cuerpo se llena de un pulsante ilimitado poder oh santo cielo el cielo alrededor del ruido edificio también se ilumina pero entonces el agujo del detector para el elevador del doctor Connor prácticamente se sale de la escala y el brillo de ese edificio me ha guiado el resto del camino Piedra Lunar apaga el elevador no sabe lo que estás haciendo Spiderman no sé cómo me has encontrado pero deseará no haberlo hecho mira chica solo quiero evitar que que trepámonos que puedes hacer esto madre mía el elevador ha alimentado su poder cien veces creí que era dura antes pero ahora va a ser como pelear contra alguien que ha estado a dieta de cereales toda su vida tu rueda me ha librado de una caída mortal trepamuros pero nada te salvará de morir aplastado es imposible que pueda lanzar eso o puede puede conseguir que se quite el elevador va a ser difícil de lo que pensaba pero si no se lo quita y pronto va a matarla o rayos ahora va a sacudirme con la uruga que ha arrancado de esa excavadora debiste haberme dejado en paz Spiderman no puedo piedra de lunar hay algo en ti que tal vez en tu colonia que pueda hacer que me hace volver a por más ahora disculpa pero ese elevador no va con tu llamativo y elegante traje de diseño pero el lunar jadea y cae rendida quitarle el elevador hace que cae que cae cada fiebre de su ser grita de angustia no no es justo lo siento sé que esto te duele mucho más que a mí ahora pagaré el elevador antes de que quizá la radiación que escapa del mal aislado elevador lo que amortigó el sentido horario de Spiderman sea lo que sea pira lunar lo coge desprevenido puede que yo no sea tan poderosa sin el elevador pero no estoy ni mucho menos vencida todavía brillando el letal elevador vuela al otro extremo del solar donde se encontraba por un grupo de policías que acaban de llegar que es eso una bomba no sé no te acerques demasiado mientras los agentes de la ley se acercan al resplandeciente elevador mientras los agentes de la ley se acercan al resplandeciente elevador voy por él chica haces que quiera haberte dejado el maldito chisme con suerte su radiación solo te hubiese matado mentira el elevador me hacía sentir más poderosa que nunca es inútil está demasiado ida para atender razones si ese cacharro no se apaga hace ver el daño que provocará la radiación corrección Spidey ya lo está provocando eso es despeja la zona mis hombres están cayendo como moscas por la radiación radiación tenemos que aquí una pesadilla nuclear conten a esta multitud ray que está pasando vivimos aquí tenemos derecho a saberlo y abajo mi sentido rayo se está volviendo una tumba el elevador está soltando radiación por todas partes tengo que apagarlo pero pira leonard no me deja que me acerque eres lo único que se interpone entre mi poder y yo Spiderman y no seguirás ahí por mucho tiempo caray ha usado sus poderes láser para hacer que esa grúa se me caiga encima no encima de la muchedumbre o no les dijeron que despejaran la zona e ignoraban el aviso ahora el miedo impide que puedan escapar por suerte ha dado el padrino Spiderman que cuida de ellos soy el único que se interpone entre esa gente y la muerte segura y no voy a fallarles o no aunque cada músculo con fuerza aránida es forjado al límite al final de la voluntad de Spiderman lo que le permite triunfar creíste que podrías llevar al elevador mientras estaba ocupado con la grúa eh Piera Lunar bueno aquí tienes un avance informativo Arácnido la fastidiaste chica uff Piera Lunar está noqueada pero queda el problema más gordo por la forma en que grita mi sentido Arácnido diría que es cuestión de segundos que el elevador se sobrecargue y ni el doctor Connor sabía lo que pasará entonces pero estoy empezando a adivinarlo y me da no sé que no será algo bonito el elevador debería estar lejos de cualquier cosa allí privado que flote y un hilo fino de red atrapa el brillante aparato y lo lanza debajo del ruidoso edificio uff hay que ver que el elevador ha hecho que el edificio se desmorone Piera Lunar no sabe la suerte que ha tenido pero espero que el alcalde se lo cuente y a la mañana siguiente en el hospital de Sudluth lo único que recuerdo es Spiderman intentando salvarme de una loca con un disparate absurdo si eso encaja con la historia que hemos podido reconstruir señorita Kane tenemos a Piera Lunar así que supongo que Spiderman queda libre de sospecha hola interrumpo algo y el policía sale y Marcy intenta encontrar las palabras para agradecerle a Peter que le haya salvado la vida Peter me he portado fatal contigo desde el día que empezaste las clases de posgrado lo siento no hace falta que te disculpe los dos estábamos sometidos a presión Peter sabes que me gustaría que Marcy que ojalá Piera Lunar te hubiese atacado a ti en vez de a mi que debí imaginarlo por un momento creí que había sentido algo de calidez saliendo de Marcy reina de Yellow King oh Peter era broma una broma tuya no está mal para un primer intento dame otra oportunidad puede que mejore oportunidad chica la tienes y así comienza de nuevo bueno amigos que tal que les pareció el cómic de hoy pues muy emocionante interesante pues Spiderman pudo derrotar a Piera Lunar y salvar el Enervador y destruirlo así de de ella y así Naria resultó herido bueno si te gustó el cómic de hoy dale like compártelo con tus redes sociales cualquier duda pregunta aclaración o lo que guste decirme ya sé que tu amigo George Castillo te responde y te apoya y continuaremos con el siguiente cómic que va a ser el Amazon Spiderman número 227 así que no te lo pierdas y sígueme apoyando suscribiéndote al canal para que podamos llegar a 1500 suscriptores que esta es la meta ojalá pueda contar contigo y con todos ustedes bueno sin más que decir me despido de ustedes enviarles un cordial saludo a todos y buenos días buenas tardes o buenas noches donde quiera que este leño se come adiós amigos nos vemos en la próxima adiós